¡Suscríbete al canal! ¡Necesite de mi ser! ¡Y para que al final, todos ellos digan! Yo amo a Nero. A ver, miren. Él es un ser humano. Una forma de vida compuesta de carbón. ¡No es un juguete! ¡Es el arácnido XZ-28! ¡Un vehículo de aventura! ¡Elévame alas! ¡Haz que sientan la furia de mi ser! ¡Vuela, Germen! ¡Vuela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!